¿Eres ese hijo o hija que vive la vida sin medir consecuencias? Despierta. Eres el motivo de lágrimas de tus padres. Hola amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Siempre deseoso llevar esperanza a tu corazón para que puedas enfrentar este día de retos con la gloria de Jesucristo. El capítulo 44 del libro de Génesis nos dice que José después de preparar el banquete para sus hermanos le dijo a uno de sus mayordomos toma ahora mi copa y ponle en el costado o en el saco del hermano menor de ese grupo de personas y extranjeros que han venido a nuestra tierra. Y el mayordomo así lo hizo. Cuando ellos se fueron para llevar alimentos nuevamente hacia su padre que le había prestado a su hermano menor que era Benjamín para que pudiesen ver el rostro nuevamente de aquel líder político de Egipto dice que una caravana le salió a ese encuentro y le dijo ¿Cómo ustedes le han pagado mar por bien a nuestro hombre que ha tenido misericordia con ustedes? Y ellos preguntan ¿Qué pasó? Uno de ustedes se ha robado la copa de nuestro vicepresidente de nuestra tierra. Esto impacta la vida de aquellos hombres y ellos inmediatamente respondieron y le dijeron mira allí en el versículo 9 Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera y nosotros seremos siervos de mi señor. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Judá viene junto con sus hermanos ante aquel hombre y le explican a aquel hombre mire usted nos preguntó ¿Teníamos padres? Sí, teníamos padres. Somos varios hermanos. Uno de ellos ya murió. Este es el hijo menor que Dios le dio a mi padre en su vejez y le prometimos a él que no podíamos volver a verle el rostro suyo como usted nos prometió sin traer a mi hermano menor que es Benjamín. Y aquí está. Y dice que ellos le contaron a aquel hombre líder político todo lo que su padre le había prometido y allí en el versículo 29 Judá le dice allí a aquel hombre estas palabras Si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor al seol o sea, al sepulcro. Hay muchos hijos hoy en día que quieren vivir la vida sin medir las consecuencias y dicen No, mi padre no sufre porque el que se va a morir soy yo el que está en la ganga soy yo el que se emborracha soy yo el que usa droga soy yo sin darse cuenta que el motivo de las lágrimas de las oraciones y de las canas y la vejez de tus padres eres tú también. Hoy tú debes entender que si tú quieres devolverle la esperanza a tus padres tú también tienes que dejar que la esperanza brille en el corazón tuyo no puedes seguir siendo ese hijo rebelde ese hijo malcriado ese hijo cabezadura que solamente quiere hacer lo que le da la gana cuando puede bendecir también con su buena actitud la vida de sus padres. Conozco muchas madres y padres que van cada domingo no al mall no a pasear van a la cárcel a ver a sus hijos sin darse cuenta que están matando literalmente a sus padres. Por eso la historia bíblica dice en el versículo 34 que Judá le dijo a aquel líder político ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven cuando yo le prometí que lo iba a llevar? Yo no podré porque no quiero ver el mal que sobrevendrá a mi padre al verlo morir por perder a otro hijo. Yo estoy seguro que ya suficientes ganas le has dado a tus padres. Hoy es el día de tomar el teléfono de hacerles una llamada de pedirles perdón y decirles mi vida será diferente porque yo quiero que ustedes si han de morir un día mueran con la esperanza de que ya yo soy un hijo y una hija del cual te puedas sentir orgulloso. Si eres el orgullo de papá y mamá llámalos como quiera y dile papá mamá quiero decirles que yo haré todo el esfuerzo en mi vida para que ustedes sigan siendo realmente felices. Si es así y eres el motivo de lágrimas de tus padres y de sus canas entonces clama hoy al Dios de la salvación que puede ser la esperanza tuya que quiere ser el castillo tuyo y que puede ser el Dios en el que tú confiarás dile Señor yo quiero hoy cambiar mi vida para devolverle a mis padres un hermoso día de esperanza.